Hola amigos de La Casita Feliz, esta es la canción Alumbra Luna. Alumbra Luna, alumbra Luna, alumbra Luna, que ya me voy pa' la montaña. Alumbra Luna, alumbra Luna, alumbra Luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo mi mochilón, café y panela y mi corazón pa' mi caera. Llevo mi mochilón, café y panela y mi corazón pa' mi caera. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Alumbra Luna, alumbra Luna, alumbra Luna, que ya me voy pa' la montaña. Alumbra Luna, alumbra Luna, alumbra Luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo mi mochilón, café y panela y mi corazón pa' mi caera. Llevo mi mochilón, café y panela y mi corazón pa' mi caera. Llevo también mi tamborcito pa' brotar un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pa' bailar un buen merengue.